¿Cómo sufre la raza negra? Parece que fuera pecado tener la piel oscura. En E.E.U.U. Como lo sueña Luther King, algún día eso tendrá fin. Y un hombre de piel oscura será presidente. Me parece que yo soy un soñador y, bueno, un día pensé, tuve como una fantasía de un mundo posible, ¿no? Y me parece que en Estados Unidos haya un presidente negro, no estaría mal. Pero, o sea, hay un presidente negro de los Estados Unidos. O sea, hay uno. ¿Ah, sí? ¿Cómo que hay un presidente negro? Barack Obama va por el segundo mandato. Bueno, mira, 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 debe estar contento de Luther King, entonces. Martin Luther King murió. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cuándo murió? Desde que murió de viejo, un accidente. ¿Ah, sí? Hace muchos años murió. Lo asesinaron. No, sí. ¿Cómo está para los diarios las noticias, eh? Ah, sí, murió Luther King. Bueno, entonces, igual le deseo muchas veces a Obama. Los negros bailan bien y, bueno, ¿es pijudo o negro? No, porque si es pijudo y norteamericanos nos van a quitar todo, nos van a sacar el agua. Bueno, yo creo que hay uno.